Competencia directa para Luis Fernando Díaz en el Liverpool. Al parecer el nuevo técnico no está del todo convencido con el talento del jugador colombiano. El Liverpool en Inglaterra ha comenzado de buena manera la temporada 2024-2025 y la era de Arne Slott va por buen camino, pero a medida que pasan los partidos, el entrenador está mirando qué piezas son las que le hacen falta, así que ha decidido ir al mercado de fichajes para atraer jugadores de jerarquía. Luego de la incorporación del arquero Giorgi Mandarsville, el Liverpool anunció a su primer gran fichaje de la temporada tras la firma del jugador italiano Federico Schiesa, jugador que llegó por 12 millones de euros procedente del equipo de la Juventus. A través de sus redes sociales, el Liverpool mencionó la llegada de Chiesa a la Casa de los Rojos. Liverpool ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Federico Schiesa, sujeto a la autorización internacional. El delantero de 26 años de edad completó con éxito un examen médico y finalizó un contrato a largo plazo y ahora está listo para unirse al equipo de los Reds, indicado. Tras ser presentado oficialmente, Schiesa dio a conocer que jugará con el número 14 debido a que es el número que utiliza con la selección de Italia. Al respecto, Federico Schiesa dijo lo siguiente Fue una elección fácil porque el Liverpool me envió un video y al final de este video que mostraba mi carrera, los goles que marqué con Fiorentina y con Juventus, era yo con la camiseta número 14. Así que dije, estaba destinado a hacerlo. Así que elegí quedarme con ese dorsal. Pero en Colombia empieza la especulación. ¿La incorporación de Federico Schiesa afecta directamente a Luis Fernando Díaz para ser titular con el equipo de Arnest Lott? Por ahora, Luis Díaz es dueño de la zona izquierda, por lo menos en este inicio de temporada. Así que la tarea del técnico Arnest Lott es poderle encontrar un lugar a Federico Schiesa, quien puede jugar en varios lugares en el ataque. Siendo el lado izquierdo su posición natural. En algunas ocasiones, el delantero ha sido utilizado en punta. Por ahora y con este jugador a sus espaldas, a Luis Fernando Díaz le tocará trabajar mucho más duro de lo que lo venía haciendo para poder mantenerse como titular en el Liverpool y no darle ventajas a Federico Schiesa. Jugador que va a luchar por quedarse con la titular. Dentro del nuevo proyecto del técnico Arnest Lott ¿Qué opinan ustedes de la nueva competencia directa que le acaba de llegar a Luis Fernando Díaz en el equipo del Liverpool con la incorporación de un atacante con tantas características como lo es Federico Schiesa? ¿Creen ustedes que Lucho corre peligro en su posición como titular? Dejen sus comentarios y los leemos.